Hey que paso mis carnalitos de YouTube Pues ya llegamos a otro video así que ya sabes Dale like, suscríbete y Vamos a darle papa Y bueno mis hermanitos Les quiero pedir una disculpa Ya que he tenido mucho trabajo Tengo mucho mucho trabajo Y por lo mismo mis hermanos No he podido subir videos Pero bueno ya empezamos el año Por ahí ya compramos otra camarita Para hacer algunas tomas mejores Para mostrar el trabajo un poquito más de cerca El trabajo que he estado haciendo en estos días Es esta cruz Es una cruz de un pequeñito que falleció Tenía si no me equivoco 5 años No es la primera cruz que pinto Necesito pedirle permiso a la persona que me dio esta cruz para pintarla Es del tema como tú lo estás viendo Entonces esta la pintamos desde cero De hecho hoy Hoy que es día 2 Día jueves Día miércoles Perdón Pues ya la tengo que terminar Espero en el siguiente video O la otra semana Ya que tengo un poquito más de tiempo Editar el video Y te voy a tratar de mostrar Tal vez no el paso a paso Porque es un trabajo Que nada más tuve una semana para hacerlo Una semana para armarlo Pero grabé algunas partes Y más o menos te voy a explicar Cómo se pinta desde cero Ya que este trabajo venía En lámina desnuda Así se le llama Y te voy a mostrar Cómo se hizo este trabajo Este pues si lo quieres ver Pues dale like Suscríbete Y vamos a ver Si nos dan permiso De mostrar Este trabajo Ya que pues Por el tema Es un poquito delicado Ok Entonces mis hermanos Pues este video Es más que nada Porque llevamos un año Con este canal Ya somos casi 5 mil suscriptores Desgraciadamente no llegamos Ay perdón Desgraciadamente no llegamos A los 5 mil suscriptores No cerramos con los 5 mil suscriptores Este año Pero bueno Para hacer casi un año De que abrimos este canal Pues me parece bastante bien Pues venimos con Con proyectos mejores Venimos con otras cosas En este canal Y pues con tu apoyo Vamos a hacer crecer Este canal Y vamos a hacer más grande Este hermoso arte De la aerografía Y bueno mis hermanos Pues quería mostrarles Este video Antes de que terminara el año Pero les vuelvo a repetir Ya no pude Vamos a hacer nada más Un recuento De todos los trabajos Que hicimos Este año Y sin más que decir Vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!